Bienvenido al tutorial para limpieza de la máquina Iberital IB7. Es importante tener una correcta higiene de nuestros equipos. En caso de tener uso constante de la máquina, lo ideal es limpiarla todos los días. Empezaremos por la limpieza de los grupos. Retiramos el filtro del maneral para colocar un filtro ciego que nos ayudará a limpiar por dentro del grupo. Para limpiar nuestro grupo, utilizaremos de 3 a 5 gramos de nuestro detergente en polvo PulliCaf. Colocamos el maneral en el grupo y activamos nuestra máquina para 10 segundos de lavado y notaremos la salida del agua. Esperamos otros 10 segundos y repetimos el mismo proceso por 5 veces. Aquí dependerá de qué tan sucia esté tu máquina. Lo ideal es que el agua salga lo más limpia en cada lavada. Al final, retiramos el maneral y vaciamos el agua en el filtro. No olvides enjuagar tu filtro. Continuamos limpiando los restos de suciedad en el grupo con un pequeño cepillo. Tallamos y nos ayudamos con el agua caliente. Por protección, siempre utilizar guantes. Limpieza del maneral y filtro. En un recipiente con agua caliente, agregamos 30 gramos de jabón Pulli. Enseguida, sumergimos el maneral y filtro. Con ayuda de una esponja, de uso exclusivo para el filtro y maneral, limpiamos los restos de suciedad. Limpieza de la lanceta. Para la limpieza de nuestra lanceta, usaremos el jabón líquido Pulli Milk. Una medida equivalente a 25 mililitros para 500 mililitros de agua fría. En una jarra con el agua fría, vertimos el jabón y empezamos a calentar el agua con la lanceta. Una vez que se empieza a espumar, se deja fija la jarra y se gira la perilla de 7 a 8 veces. Quitamos la jarra y limpiamos la lanceta con un trapo. Nos aseguramos que quede limpia. En caso de que no sea así, podemos dejar remojando por un tiempo hasta quitar los residuos. Tip de barista. El trapo que utilices para la limpieza no lo dejes puesto sobre la lanceta. El calor con la leche puede formar bacterias. Para finalizar, limpiaremos la charola de desagüe. Solo es necesario retirar el exceso de agua y enjuagar. Terminamos pasando el trapo de manera superficial por la máquina y así quedaría finalizada la limpieza de nuestro equipo. Si tienes fallas técnicas con tu máquina, no dudes en ponerte en contacto con nuestro soporte técnico.